Así es, el audio atribuido al gobernador Esteban Urquizu, quien señalaba de que por más que lo declaren traidor o enemigo, el caso tenía que cerrarse ya con la propuesta del gobierno. Hablamos ahora de otros temas y de Chukisaca nos vamos hasta el Departamento de la Paz para hablar de una singular protesta del diputado opositor Rafael Quispe, que la víspera fue conducido en manillado y con custodia policial hasta un tribunal para comparecer en un juicio por el cual ha sido denunciado por presunto acoso político de la señora Felipa Huanca. Rafael Quispe, fiel a su estilo, apareció hoy en la asamblea con una cinta en la boca en la que refería, no me pregunten por ella, en alusión a una de las prohibiciones impuestas por este tribunal de no hablar de Felipa Huanca ni del proceso que se ha iniciado en su contra. Lo acompañaban el diputado Gonzalo Barrientos, quien sí pudo hablar, y dijo que con la aprehensión de Rafael Quispe lo que se buscaría es amedrentar y restringir a los opositores en sus actos de fiscalización. Lo que ocurre es que el régimen nos quiere amenazar, el régimen nos quiere atemorizar. Imagínense, si eso están haciendo con un diputado, ¿qué van a hacer con un ciudadano de a pie? ¿Qué van a hacer con un compatriota que denuncie corrupción? Como el caso de las mochilas en Lica. El control social está con mandamiento de apremio. Lo que se está buscando seguramente es restringir nuestras atribuciones de fiscalización, pero se equivocan. Se equivocan quienes pretenden asustarnos o atemorizarnos. Más bien nos dan más fuerza y más valor. Y los bolivianos nos hemos caracterizado siempre porque hemos sido dignos. Y dignamente vamos a seguir trabajando con más fuerza. Y vamos a denunciar todos los actos de corrupción.